Bueno, nos vamos ahora sí con el mensaje, con la predicación de la palabra del Señor Y estamos hablando del tema Aquí te va la mejor app si estás emprendiendo Mujeres de Dios en la Biblia Mujeres de Dios en la Biblia Y recuerden ustedes que ya hablamos de Sara Ya hablamos de la conducta de una mujer creyente Ya hablamos de la mujer virtuosa Ya hablamos de Sara madre de naciones Y hoy vamos a ver la primera parte de Rebeca Así que bienvenidos al mensaje de la palabra del Señor Hoy, como todos los lunes, estamos hablando de mujeres de Dios en la Biblia Y hoy vamos a tener este precioso mensaje Rebeca, primera parte Y este mensaje usted lo puede, el que quiera tenerlo en audio me lo pide, me lo solicite Y después del programa, con mucho gusto se lo voy a compartir Y vamos a hablar de Rebeca, primera parte Según el registro del libro de Génesis Rebeca es la hija de Betuel y nieta de Nacor, hermano de Abraham Ella es la hermana de Labán, quien después fue padre de Lea y Raquel Las dos esposas de Jacob, hijo de Rebeca Y de Isaac El significado literal de su nombre es Una cuerda con nudo corredizo El término hebreo tiene implicado que Rebeca era una mujer joven que cautivaba con su belleza Esta historia muestra el cumplimiento gradual de la promesa hecha por Dios En el sentido que Abraham y Sara Tendrían muchos descendientes Suficientes para convertirse en una nación Y así continuar llevando a cabo la promesa de la simiente prometida El Cristo Eso está en Génesis capítulo 3 El versículo número 15 La historia de Rebeca contiene tres diferentes episodios El compromiso y matrimonio de Rebeca Que está en Génesis capítulo 24 Versículo 1 al 67 Rebeca es presentada como una mujer joven De aspecto muy hermoso Industriosa Valiente Hospitalaria Causaba buena impresión a quienes la conocían Y era la pareja perfecta para Isaac El nacimiento y juventud de Saúl y Jacob Está en Génesis 25 Del verso 20 al 34 Rebeca dio a luz a dos hijos Con temperamentos muy diferentes De quienes descenderían dos diferentes naciones Una nación sería más fuerte que la otra Y la mayor serviría a la menor El conflicto Entre ellos Sería la base del conflicto Entre futuras generaciones y naciones Observaremos también un breve resumen De Rebeca y su familia En la tierra de Gerar En Génesis capítulo 26 Rebeca y la bendición de Isaac Génesis 27 1 al 46 Rebeca sabiamente intervino En la bendición de Isaac Por proteger la continuidad De la simiente prometida A través de Jacob Génesis 24 1 y 2 1 era Abraham ya viejo Y bien avanzado de años Y Jehová había bendecido a Abraham en todo 2 Y dijo a Abraham a un criado suyo El más viejo de su casa Que era el que gobernaba en todo lo que tenía Pon ahora tu mano debajo de mi muslo El criado más viejo de mayor autoridad En la casa de Abraham Era Eliezer El damaseno Hombre de gran conducta y fidelidad Quien administraba sus bienes Y en quien Abraham tenía una gran confianza Cuando Abraham le dijo que pusiera su mano debajo de su muslo Significaba que Eliezer Con este acto se comprometía mediante un juramento A llevar a cabo una misión Que Abraham le iba a encomendar Que veremos a continuación Génesis 24 Versos 3 y 4 Y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos Y Dios de la tierra Que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos Entre los cuales yo habito Sino que irás a mi tierra Y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo El compromiso que hizo Eliezer Mediante juramento ante Dios Es que él tenía que ir a la tierra de Abraham No era fácil Estaba retirado Era muy lejos Ir a ese lugar Y conseguir una mujer para su hijo Isaac De su parentela Ya que Abraham por ningún motivo Quería que Eliezer diera En caso de fallecer Abraham Una mujer cananea En matrimonio a Isaac Eliezer hubiera podido actuar En calidad de padre de Isaac Al morir este Y determinar con quien se casara Isaac Esto indica que Abraham estaba muy preocupado E interesado acerca de la esposa Que tomaría Isaac Y las futuras generaciones Que vendrían de este matrimonio Abraham sabía que el Mesías Vendría de esa unión Porque esa Había sido la promesa dada En Génesis 3.15 A sus antepasados Hasta Noé Y que continuaba con Abraham Abraham conocía la promesa De Dios Y también sabía Que los cananeos Eran de la simiente corrupta Si Isaac se hubiera casado Con una mujer cananea El archienemigo de Dios Hubiera destruido La simiente prometida Y el plan de Dios Abraham ya viejo Y bien avanzado de años Y como heredero de la promesa No estando en condiciones Para hacer este viaje Hasta Mesopotamia Designó a su siervo principal Y de mayor autoridad Como su representante Para que se encargara De esta situación Puesto que en esta cultura Los matrimonios eran arreglados Entre las familias En lugar De entre los dos jóvenes No es como el tiempo de hoy Que hoy usted decide Con quien casarse No En el tiempo antiguo Era arreglado Por los padres Se arreglaba De modo que La mujer y el hombre Solamente decidían Mejor dicho Les tocaba decir Si y punto Así de sencillo Eso era en el tiempo antiguo Este juramento De Eliezer Se llevó a cabo Con gran solemnidad Y ahora Él está en la obligación De llevar a cabo Esta misión Con el mayor cuidado Y con lo mejor De su habilidad Para satisfacción Tanto de Abraham Como de Isaac Génesis 24 5 al 8 Dice El criado Le respondió Quizá la mujer No querrá venir En pos de mí A esta tierra Volveré pues Tu hijo A la tierra De donde saliste Verso 6 Y Abraham le dijo Guárdate Que no vuelvas A mi hijo Allá Que no vuelvas A mi hijo Allá Verso 7 Jehová Dios De los cielos Que me tomó De la casa De mi padre Y de la tierra De mi parentela Me habló Y me juró Diciendo A tu descendencia Daré esta tierra Él enviará Su ángel Delante de ti Y tú traerás De allá Mujer Para mi hijo Verso 8 Y si la mujer No quisiera venir En pos de ti Serás libre De este mi juramento Solamente Que no vuelvas Allá A mi hijo Por ningún motivo Abraham quería Que Isaac fuera Hasta Mesopotamia Eliezer pregunta Que pasaría Si la mujer Que encontrara No quisiera venir A la tierra De Canaán Y tuviera que devolver Hasta Mesopotamia A su hijo Abraham le responde Que de ninguna manera Quería esto Para Isaac Porque Canaán Era la tierra Que Dios Les había dado Además Abraham estaba Plenamente convencido Que Dios Hasta enviaría Un ángel Si fuera necesario Para traer mujer A su hijo En su tierra Le dijo Abraham Además Que si la mujer No quisiera venir Entonces Eliezer Quedaba libre De su juramento Ante esta respuesta Eliezer Confiado en la palabra De su señor Acepta el juramento Eliezer Llevó consigo Lo que era necesario Para rendir tributo A la familia De la futura esposa De Isaac Así emprendió Eliezer Tan largo viaje Y habiendo llegado A Mesopotamia Según Génesis 24 Dice que hizo Arrodillar los camellos Estoy leyendo El verso 11 Fuera de la ciudad Junto a un pozo De agua A la hora De la tarde La hora Que salen Las doncellas Por agua Bueno Hay un oyente De Ipiales Que nos está Llamando Ruego Al oyente Que por favor Más ratico Que prediquemos La palabra Me llama Más ratico Ahorita no Porque no le puedo Contestar Bueno Les decía Era una costumbre Muy común En el oriente Que las mujeres Jóvenes Llevaran a cabo Esta tarea De salir a buscar El agua Por las tardes Cuando un extranjero Llegaba a un lugar Usualmente Se detenía Al lado De otros pozos Donde podría Hablar con las mujeres Y pedía Orientación Este sería El lugar Más apropiado Para Eliezer Conocer a las mujeres Jóvenes De la ciudad Observamos Que lo primero Que hizo Eliezer Fue detenerse Junto al pozo Para orar Génesis 24 12 Él oró Él oró A Dios Él le pidió Al Señor Que le ayudara Que Es más Leamos Verso 12 Al 14 Dice Oh Jehová Dios de mi Señor Abraham Dame Te ruego El tener hoy Buen encuentro Y haz misericordia De mi Señor Abraham Y aquí Yo estoy Junto a la fuente De agua Y las hijas De los varones De esta ciudad Salen por agua Sea pues Que la doncella Quien yo dijere Baja tu cántaro Te ruego Para que yo beba Y ella respondiere Bebe Y también daré a beber A tus camellos Que sea esta La que Tú has destinado Para tu siervo Isaac Y en esto Conoceré Que habrás Hecho misericordia Con mi Señor Pero observemos Lo que sucedió Antes de que Eliezer Terminara su oración Verso 15 y 16 Aconteció que Antes que el acabase De hablar Aquí Rebeca Que había nacido A Betuel Hijo de Milca Mujer de Nacor Hermano de Abraham La cual salía Con su cántaro Sobre su hombro Y la doncella Era de aspecto Muy hermoso Virgen A la que varón No había conocido La cual Descendió A la fuente Y llenó Su cántaro Y se volvía Rebeca Era una joven Virgen Oiga joven Y hermosa En edad En edad De casarse A la que varón No había conocido Es decir Nunca había tenido Relaciones sexuales Con hombre alguno Génesis 24 17 al 21 Entonces el criado Corrió hacia ella Y dijo Te ruego Que me des A beber Un poco de agua De tu cántaro Ella respondió Bebe señor mío Y se dio prisa A bajar su cántaro Sobre su mano Y le dio a beber Y cuando acabó De darle de beber Dijo También para tus camellos Sacaré agua Hasta que acaben De beber Y se dio prisa Y vació su cántaro En la pila Y corrió otra vez Al pozo Para sacar agua Oiga corrió Como era diligente Esta joven Y sacó para todos Sus camellos Y el hombre Estaba maravillado De ella Callando Para saber Si Jehová Había prosperado Su viaje O no Todos estos Actos tan diligentes De esta joven Causaron gran impresión En Eliezer Y se preguntaba Él Si esa sería La mujer indicada Dios ciertamente Había respondido Inmediatamente A la oración De Eliezer Las cosas Estaban tan precisas En el tiempo De Dios Que la joven Que apareció Era exactamente La que buscaba Eliezer Y tal Como había pedido Así sucedió Mire lo importante Hermano Cada que uno Está haciendo algo Delante de la presencia Del Señor Y está en una misión Hay que orar Hay que clamar A Dios Para que Dios Obre Verso 22 Génesis 24 Cuando los camellos Acabaron de beber Le dio el hombre Un pendiente De oro Que pesaba Medio ciclo Y dos brazaletes Que pesaban Diez Según Génesis 24 47 El pendiente De oro Que pesaba Medio ciclo Le fue colocado A Rebeca En la nariz Y los brazaletes En sus brazos Rebeca Causó Una gran impresión A Eliezer Por su hermosura Personalidad Y actitud Este le obsequió Estos regalos Que ella aceptó Versos 23 y 24 Y dijo ¿De quién eres hija? Te ruego que me digas Hay en casa de tu padre El lugar donde posemos Y ella respondió Soy hija de Betuel Hijo de Milca El cual dio Ella dio a luz A Nacor Eliezer le pregunta A la joven De quién era hija Para Y para sorpresa De este La joven Le responde Que era hija de Betuel Hijo de Nacor Hermano de Abraham Además de ser Una mujer de la tierra De Abraham La joven resultó Ser su parienta Rebeca Era nieta De Nacor Hermano de Abraham Y hija De su sobrino Betuel La gente puede decir El mundo es un pañuelo O qué coincidencia Era todo esto Pero fue parte Del perfecto plan de Dios No suceden Por coincidencia Cuando Dios tiene planes Hermano Sucede Porque así es con Dios Verso 25 al 27 Y añadió También Hay en nuestra casa Paja Y mucho forraje Y lugar para posar El hombre entonces Se inclinó Y adoró a Jehová Y dijo Bendito sea Jehová Dios de mi amo Abraham Que no aparto de mi amo Su misericordia Y su verdad Guiándome Oiga lo que dice Guiándome Jehová en el camino A casa De los hermanos De mi amo Dios respondió Más que abundantemente La oración De Eliezer Y él reconoció Que fue por su Grande misericordia Que Dios lo había guiado A casa De la familia De Abraham Estos resultados Estos resultados También muestran El convencimiento Que tenía Abraham La fe Que Abraham Tenía cerca De esta situación Cosa que produjo Tal confianza En su siervo Eliezer Génesis 24 28 El 33 Dice Y la doncella Corrió E hizo saber En casa de su madre Estas cosas Y Rebeca Tenía un hermano Que se llamaba Labán Oído Labán No se olviden Que ese fue El que llegó A ser Suegro Del hijo De Rebeca De Jacob El cual Corrió afuera Hacia el hombre A la fuente Y cuando vio El pendiente Y los brazaletes En las manos De su hermana Que decía Así me habló Aquel hombre Vino a él Y aquí Que estaba Con los camellos Junto a la fuente Y le dijo Ven bendito de Jehová Porque estás fuera He preparado La casa Y el lugar Para los camellos Entonces el hombre Vino a casa Y Labán Desató los camellos Y les dio paja Y forraje Y agua Para lavar Los pies de él Y los pies De los hombres Que con él venían Porque nunca Andaba solo Y le pusieron Delante Que comer Mas él dijo No comeré Hasta que haya Dicho mi mensaje Y él les dijo Habla Después de tan largo Viaje Con hambre Y sed Uno se imagina Que Eliezer Quiere hacer Es comer Beber Y descansar Pero él Estaba tan Enfocado En el propósito De su visita Que en la comida Para él Lo más importante Era cumplir Su deber Que bueno Que nosotros Aprendiéramos De este siervo Hermanos Imagínense De Eliezer De Eliezer Estaba más preocupado Por lo que debía hacer Por su trabajo Que por la comida Verso 34 Entonces dijo Yo soy criado De Abraham Y Jehová Ha bendecido Mucho a mi amo Y él se ha engrandecido Y le ha dado Ovejas y vacas Plata Oro Ciervos Y ciervas Camellos Y haznos Posición Económica Verso 36 Y Sara Mujer de mi amo Dio a luz En su vejez Un hijo a mi señor Quien le ha dado A él Todo cuanto tiene Eliezer Debió haber contado La historia De como Dios Bendijo a Abraham Y a Sara Concediéndoles Un hijo En su vejez Eliezer También Le expresa A Labán Que todo cuanto Tenía Abraham Se lo había dado A Isaac O sea que Todas las cosas Iban a ser De Isaac Y de Rebeca Todas estas cosas Debieron impresionar Grandemente a Labán Y a su familia Y formaban parte De una gran carta De presentación De quienes eran Abraham Sara E Isaac Sin ninguna duda Que Betuel Su esposa Y Labán No se iban a oponer Ante la propuesta De tomar a Rebeca Como esposa Para Isaac Entonces Eliezer Prosigue a explicarle A Labán Y a su padre En los versículos Que siguen En cuanto Al sentir De Abraham Y los propósitos De su viaje Y el milagro Encuentro Milagroso Encuentro Con Rebeca Bueno Retomemos ahora La historia En versículo 48 Y me incliné Dice Eliezer Y adoré a Jehová Y bendije A Jehová Dios de mi Señor Abraham Que me había guiado Por camino De verdad Para tomar La hija Del hermano De mi Señor Para su hijo Este versículo Concluye El recuento De lo sucedido En el encuentro De Eliezer Y Rebeca Y él le explica A Betuel Su esposa Y Labán Que por voluntad De Dios Vino para tomar A Rebeca Como esposa Para Isaac La propuesta Para un arreglo Matrimonial Estaba hecha Y ahora Betuel Y su esposa Y Labán Y Labán Debían responder Y el verso 50 Dice Entonces Labán Y Betuel Respondieron Y dijeron De Jehová Ha salido esto No podemos Hablarte malo Ni bueno Y aquí Rebeca Delante de ti Tómala y vete Y sea mujer Del hijo De tu Señor Como lo ha dicho Betuel Su esposa Y Labán Entendieron Que este Era un asunto De Dios Y dieron Su aprobación Para que Rebeca Fuera tomada Por mujer De Isaac Eliezer Sencillamente Estaba agradecido Con Dios Por haber Trabajado Tan brillantemente En esta situación Y se inclinó A tierra Hacia Él En señal De respeto Y reverencia Verso 53 Dice Y sacó El criado A lajas de plata A lajas de oro Vestidos Y dio a Rebeca También dio Cosas preciosas A su hermano Y a su madre Nótese Que la madre De Rebeca Aunque no se menciona Su nombre También estaba presente Las alhajas de oro Representadas Presentadas a Rebeca Y las cosas preciosas A su hermano Y a su madre Se relacionan Con las costumbres Matrimoniales De esos tiempos Es lo que Comúnmente se llamaba La dote Cada persona Que debía O quería casarse Con otra Había dar una dote Debía dar un presente Un regalo A los padres Y con ese regalo Estaba Haciendo Una forma De recompensa Por la crianza Que le dieron A esa muchacha El primer paso En la unión De Isaá y Rebeca Fue el compromiso Establecido En los versículos 50 y 51 El compromiso Implicaba El establecimiento De un pacto Matrimonial A la vez El representante De Abraham Eliezer Viajó para Negociar Con el padre Rebeca Y determinar Un precio El precio Por la novia Dado por la familia Del novio A la familia De la novia En el caso De Rebeca Eran joyas De oro Y plata Y vestidos Las cosas De mayor valor En la cultura oriental Con regalos Adicionales A los miembros De la familia De la novia Dado este precio Se ratificó El convenio Matrimonial A partir de ese momento Isaá y Rebeca Se consideraban Casados Aunque Isaak Todavía No conocía A Rebeca Para que sepa No la conocía Pero ya Como había Un Pacto Ya intermedio Ya se consideraba Rebeca Mujer De Isaak Aunque Él no La conociera Así de sencillo Verso 54 Y comieron Y bebieron Él Y los varones Que venían Con él Y durmieron Y levantándose Mañana Dijo Enviadme A mi Señor Elías Y los varones Que venían Con él No comieron Ni bebieron Hasta cumplir Con el objetivo De su visita Cerrado El negocio Del matrimonio Fue entonces Que comieron Y bebieron Y sin ninguna duda Que habría algún tipo De celebración Y el verso 55 Entonces respondieron Su hermano Y su madre Espere la doncella Con nosotros A lo menos Diez días Y después Irá Para Elías El poderse llevar A Rebeca Tenía que esperar Una semana Por costumbres Matrimoniales En Mesopotamia A esto es lo que Se refiere La respuesta De Labán Y su madre Pero para Rebeca Había llegado El momento De partir Verso 56 Y él les dijo No me detengáis Ya que Jehová Ha prosperado Mi camino Despachadme Para que me vaya Mi señor Elías Como siervo fiel A su deber Quería partir De vuelta Inmediatamente A su amo Su misión Estaba cumplida Y no tenía razón Para permanecer Más tiempo En Mesopotamia Pero miren Lo que ellos Le respondieron Versos 57 y 58 Ellos respondieron Entonces Llamemos a la doncella Y preguntémosle Y llamaron a Rebeca Y le dijeron ¿Irás tú? O sea Inmediatamente Con este varón Y ella respondió Si iré Rebeca tuvo La última palabra Ella consintió En no solo partir Sino Hacerlo inmediatamente Como quería Elías Tal como aprendimos Por las costumbres Matrimoniales En Mesopotamia Ella pudo haber Esperado una semana Pero tomada La decisión Actuó inmediatamente Rebeca era una mujer Valiente Ella tendría Que renunciar A su familia Sus amigos A su nación Y a todo Lo que tenía Al tomar Esta decisión Podemos decir Que todo esto Fue un pacto De autosacrificio Por parte De Rebeca Verso 59 Y 60 Dice Entonces dejaron Ir a Rebeca Su hermana Y a su nodriza Y al criado De Abraham Y a sus hombres Y bendijeron A Rebeca Y le dijeron Hermana nuestra Sé madre De millares De millares Y posean Tus descendientes La puerta De sus enemigos Si comparamos Lo que dijo La familia De Rebeca En el versículo 60 Con Génesis 22 17 Y 18 Al 18 Deja entrever Que Eliezer Debió haber Compartido Con ellos Sobre las cosas Que Dios Había dicho A Abraham Y la importancia De que Rebeca Fuera la esposa De Isaac Rebeca También estaría Consciente De estas cosas Dichas por Eliezer Y de ahí Su deseo De partir Cuanto antes El matrimonio De Rebeca Con Isaac No fue un mero Contrato Entre dos familias Sino una etapa Decisiva En el cumplimiento De las promesas De Dios Y el verso 61 Dice Entonces se levantó Rebeca Y sus doncellas Y montaron En los camellos Y siguieron al hombre Y el criado Tomó a Rebeca Y se fue Al emprender El viaje A su nueva casa Junto con su nodriza Y sus doncellas Ella estaba Segura De su decisión Y preparada Para una nueva Experiencia Su viaje La llevaría Desde la alta Mesopotamia Hasta el Negev Lugar donde Habitaba Isaac Una distancia De aproximadamente Oído 800 a 900 kilómetros Eso está Lijísimos Hermano Eso está Diga usted De De Cauca Antioquia Eso es Lijísimos Este viaje Que se hizo Al lomo De camello Debió haber tomado Por lo menos Dos meses Dos meses Dos meses Hermano Pero mire Que esta mujer No le importó Uno tiene que Preguntarse Que fue lo que Motivó a Rebeca A tomar esta decisión De viajar A un lugar Tan lejano Para casarse Con un hombre A quien Ni siquiera Conocía Ciertamente No fue la fortuna Ni el estatus Social de Abraham E Isaac Lo que la motivó Rebeca Entendió La importancia De su vida Para que se cumplieran Los propósitos De Dios Y esto fue Lo que la llevó Hasta el Negev Hermano Cuando usted Reconoce Hermana Porque este mensaje Es más que todo Para las damas Cuando usted Reconoce Que Dios Tiene algo especial Para ti Usted no le importa Lo que deba hacer Si le toca caminar Si le toca ir A un lugar Usted va a cumplir La voluntad Del Señor Isaac Había salido A meditar O quizás A orar Al campo Es lo que dice El verso 62 Y 63 Dice Y venía Isaac Del pozo Del viviente Que me ve Porque él habitaba En el Negev Y había salido Isaac A meditar Al campo A la hora De la tarde Y alzando Sus ojos Miró Y aquí Los camellos Que venían Él no salió A esperar A los siervos Como asumen Algunos Fue mientras Que él salió A orar Que llegó La caravana Que traía Rebeca Isaac Salió a orar Aprovechándose Del silencio De la tarde Y la tranquilidad Del campo Y el verso 64 Dice Rebeca también Alzó sus ojos Y vio a Isaac Y descendió Del camello Verso 65 Porque había Preguntado al criado ¿Quién es ¿Quién es este varón Que viene Por el campo Hacia nosotros? Y el criado Había respondido Este es mi señor Ella entonces Tomó el velo Y se cubrió Elías Le explicó A Rebeca Que el varón Que venía Hacia ellos Era su esposo Isaac Aunque ella No lo conocía Ese ya era Su esposo Este debió Ser un momento Muy emocionante De gran gozo Este encuentro Entre Isaac Y Rebeca Fue muy sublime Y casi indescritible Cuando dice Que Rebeca Alzó sus ojos Ella estaba Mirando directamente E intensamente Hacia Isaac Rebeca entonces Descendió del camello Que era una señal De respeto Hacia él Luego Rebeca Tomó el velo Y se cubrió Su cara Debido a la costumbre Matrimonial Que el novio No podía ver El rostro de la novia Puesto que esto era Inapropiado Antes de realizarse La boda Verso 66 Entonces el criado Contó a Isaac Todo lo que había hecho Eliezer le contó A Isaac Como se había desarrollado Toda la situación Que culminó Con la presencia De Rebeca Ante él Verso 67 Y la trajo Isaac A la tienda De su madre Sara Y tomó a Rebeca Por mujer Y la amó Y se consoló Isaac Después de la muerte De su madre Bueno La biblia No registra Que hubiese habido Una ceremonia Nupcial O una fiesta Después del encuentro De Isaac Y Rebeca La biblia No habla de eso Pero es de suponer Que hubiera habido Una ceremonia Según las costumbres Matrimoniales Pero no sabemos Si hubo una El registro De Génesis Solo resume Diciendo Diciendo Que él La trajo A la tienda De su madre Sara Que había muerto Hacía Tres años Y dice Que la amó La unión De Isaac Y Rebeca Trajo Consolación A este Por la muerte De su madre Este es el feliz final Del primer episodio De la historia De Rebeca Esta unión Daría así Continuidad A la promesa De Dios En Génesis Capítulo 3 Verso 15 Que bueno Que Hermanas Que me están Escuchando Ustedes Pudieran ser Decididas Como Rebeca Cuando Dios Tiene propósitos Especiales Con un hombre Una mujer Uno no Debe dudar Si Dios Tiene propósitos Grandes Contigo Hermano Hermana Que me está Escuchando No debemos Dudar Nosotros Debemos Decirle Al Señor Si usted Quiere Que yo haga Esto Está bien Lo haré Que bueno Ponernos En las manos De Dios Así como lo hizo Rebeca Rebeca Es un ejemplo Para todos Nosotros Hermana Querida Que me está Escuchando Pero si Dios Tiene propósitos Contigo Deja Que sea Dios El que guíe Tus pasos Que sea Dios El que obre En tu vida En tu ser En tu corazón La palabra El Señor Dice Confía en Él Y Él Hará Bueno Recuerda Bueno recuerdo a nuestros Ollentes Suscribirse al canal Pentecostales Activos TV En YouTube Dejar Su pulgar Arriba Activar La campanita Activar Las notificaciones Le da click En la campanita En el letrero Donde dice Todos Y de esa manera Queda suscrito Al canal Pentecostales Activos TV Canal del pastor Carlos Alberto Díaz Y apoya Nuestro canal Y nuestro ministerio radial Bueno El próximo lunes Continuaremos con este Gran mensaje Rebeca En la parte Número Dos Y bueno Para los que se van a escuchar Este mensaje Grabado En audio Mil Y mil Bendiciones